¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy vamos a hablar del super evento que fue One Championship Five Night 10. Siendo este evento el debut de One en los Estados Unidos y la verdad es que de principio a fin fue emocionante. Pero sin más, vamos con los resultados. El evento inició con la victoria por decisión unánime del excampeón de peso ligero de One, el surcoreano, Rae Jon Oak, quien superó al norteamericano Lowen Tineitz. Luego en las 135 libras veríamos al excampeón de peso mosca de One, el kazajo Kairat Akmetog, quien con su asombrosa lucha y fuerza dominó durante tres asaltos y superó sin problemas algunos al australiano Rhys McLaren. Y con esta victoria Kairat acumula su sexta victoria al hilo y no pierde desde el 2018. Ahora trasladándonos al boxeo tailandés, veríamos a la mejor peso pluma femenino del Muay Thai, Jackie Butan, lucir su increíble talento al acabar con un gran puñetazo al cuerpo a la oceánica Trianda Martin en el primer asalto. Luego en un enfrentamiento en grappling veríamos al prodigio del jiu-jitsu brasileño de 20 años, Teru Tolo, enfrentarse contra el ex doble campeón de One, Reiner Dead Reader, donde a pesar de la superioridad física del holandés, Ru Tolo con presión constante y fluidez se llevaría el combate por decisión unánime. Volvamos a las MMA y veríamos en esta ocasión al ex doble campeón de One, el birmano Aula Zhang, contra el chino Rong Fan, donde sorprendentemente Aula Zhang se llevaría la pelea por guillotina en el segundo asalto, siendo esta su tercera pelea ganada al hilo y creo que no hay de otra que volver a enfrentar a Reiner Dead Reader en una trilogía. Ya que recordemos que The Reader le ha ganado en dos ocasiones a Aula Zhang, pero no hay mejor contendiente en la división de las 205 libras que el peleador de Myanmar. Luego veríamos después de casi cuatro años de inactividad el regreso de Sage Narkot, quien enfrentaría al pakistaní Ahmed Muktava, y lo que parecía ser una difícil pelea para Sage, en realidad el norteamericano lo hizo ver muy fácil. Al someter con un Hellhawk a Muktava en solo 39 segundos, siendo este un regreso de ensueño para Narkot después de la larga inactividad que tuvo. Ahora en el peso welter de One, veríamos al ex campeón de las 185 libras de One y ex campeón mundial de peso crucero en Muay Thai, el sueco Sebastian K. de Stamm, contra el ex doble campeón de KSW y uno de los mejores peleadores fuera de la UFC del mundo como es el croata, Roberto Soldik, donde al principio de la pelea Robocop como se apoda Soldik, dominó a KSW en el striking y lo tenía muy lastimado. Pero en el segundo asalto, con un codo en contra brutal del sueco, justo en la mandíbula dejaría tocado a Soldik, para cerrar con un precioso uppercut terminando el combate, ganando KSW una pelea donde era el amplio underdog frente a uno de los peleadores más talentosos y poderosos que hay en las MMA fuera de la UFC, y también así acabando con la racha de 7 victorias consecutivas que tenía Soldik, quien no perdía desde el 2018 cuando perdió por TK Joe ante Drikus Duplessis. Con esta gran victoria además, Sebastián se convierte para mí en el contendiente directo para enfrentar al actual campeón de esa división como es Christian Lee. Luego veríamos a la talentosa Stam Firetex acabar con una poderosísima liver kick a la estadounidense Alice Anderson en el segundo asalto, knockout que muestra el gran talento en striking que tiene la tailandesa de 25 años que promete muchísimo en las MMA. Luego, por el campeonato del peso mosca de Wan en grappling, el talentoso Mikey Musumeci sometería por mata león al campeón panamericano y mundial de Jiu Jitsu no Ji, el yemení, Osama Almarguay, tras 8 minutos de combate. En la pelea costelar, por el título de las 135 libras de Muay Thai, veríamos al legendario Rock Tan frente al mexicano Edgar Tavares, donde si bien el mexicano estaba proponiendo ataque, en especial con su codo giratorio, el tailandés era más fuerte, constante y explosivo con sus ataques, hasta que contragolpeando un codo giratorio de Tavares, Rock Tan le propinaría un brutal codo de izquierda, dejando knockout al mexicano y llevándose así la pelea el tailandés de 25 años, quien con este combate acumula su victoria número 271 en Muay Thai. Y la última vez que Rock Tan había conseguido el knockout fue en 2020, cuando finalizó al inglés Jonathan Hoggarty. Y en el evento estelar veríamos la trilogía entre uno de los mejores peleadores de la historia de las MMA, como es Dimitri Johnson, frente a la máquina brasileña Adriano Moraes, donde si bien esta pelea no fue tan emocionante como las dos anteriores, si fue muy táctica, en donde vimos un clinch hermoso por parte de Johnson, quien con grandes codos pero en especial con poderosas rodillas, logró dominar el encuentro, llevándose la pelea por decisión unánime, y así defendiendo el título de peso mosca de Wan, y parece que su próximo rival será el kazajo Keirat Akmeto. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, dar like y comentarme si quieren que siga hablando de otros eventos de MMA, además de la UFC obviamente. Y sin más, esto fue Nets MMA, y ahí se ven.